Gracias. Empezamos, cadera. Cambio al otro lado. Voy al frente. Plazo arriba. Otra vez. Dos. Al otro lado. Quedo. Vamos, quedo, doña, arriba. Quedo. Tamba. Quedo. Eso. Otra vez. Vamos, ocho compases. Sale al otro lado. Bien ahí. Pasito para atrás. Vamos, doña, atrás. Dos. Dos. Abre y cierra. Eso. Otra vez. Voy para atrás. Quedo. Atención. Vamos al otro lado. Saltito para enfrente. Eso. Quedo ahí. Tres. Dos. Y otra vez. Plazo arriba. Tres. Una más. Eso. Empezamos de vuelta. Para la cadera. Quedo. Otra vez. Eso. Vamos al frente, doña. Plastico arriba. Marco el brazo. Tamba. 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 Tres. Quedo. Bien ahí. Otra vez. Quedo al otro lado. Pasito para atrás. Vamos, o qué? Quedo ahí nomás. Loca. Otra vez. Para atrás. Ven ahí. Quedo. Atención. Tramos. Saltito para enfrente. Eso. Quedo. Tres. Dos. Y otra vez. Excelente. 10, chicas. 10, chicas. Último. Ey. Quedo. Ahí va. Excelente. Bien ahí, señorita. Y un bracito. Un, dos. Chamba. Despedimos. Quedo. Excelente. Vamos al otro lado. Para terminar. Eso. Eso. Wastel. Esto. ¡Gracias!